Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Mercado Libre, él se va a presentar y nos va a resolver algunas preguntas. Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Andrés Robatelli, soy el gerente comercial y de marketing de Mercado Libre en Colombia. Bueno Andrés, cuéntenos un poco qué cosas debemos tener en cuenta al comprar en una plataforma como Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre es una plataforma que está compuesta por un montón de vendedores y la columna vertebral de la seguridad de Mercado Libre tiene que ver por un lado por la reputación que tienen cada uno de estos vendedores, con lo cual la reputación es la primera señal que uno tiene que mirar a la hora de querer comprar un producto, saber a quién se lo compró, qué dijeron las personas que compraron ese producto, cómo calificaron a un vendedor y por otro lado, todo lo que pasa por detrás de la página, en donde tenemos muchos equipos de seguridad que invierten mucho recurso, mucho tiempo, mucho dinero en poder justamente mejorar la experiencia para que esté blindada y que la experiencia no caiga en algún tipo de fraude. Bueno, por ejemplo, ¿es recomendable interactuar con el vendedor fuera de la plataforma o cómo se debe mapear esa interacción? Ese es uno de los principales, es una muy buena pregunta, es uno de los principales errores que generalmente cometen los usuarios inexpertos del e-commerce. Mercado Libre le dedica mucho trabajo y le pone mucho foco a que justamente toda la experiencia sea lo mejor posible. Para eso, esa experiencia tiene que suceder dentro del entorno del Mercado Libre. Por lo cual, en todos los momentos en donde a lo mejor uno solo está pensando en ver si entra en contacto por fuera de la plataforma, tiene que saber que se está poniendo en riesgo justamente la seguridad, porque Mercado Libre no va a poder estar actuando, velando, porque los protocolos de seguridad se cumplan. Entonces, en ese sentido, creo que el primer consejo es justamente ese, el poder hacer todas las transacciones, todas las preguntas dentro del ambiente del Mercado Libre. Bueno, dado que la mayoría de estafas y los e-mails de phishing llegan precisamente por el correo electrónico, ¿cómo valido que un e-mail es verdadero y viene de ustedes? Otra muy buena pregunta. El phishing y los intentos de fraude en Internet y en el mundo físico existen de hace muchísimos años y van a seguir existiendo toda la vida. Lo importante es justamente saber qué pequeños consejos uno puede tener o tomar en cuenta a la hora de, cuando recibe a lo mejor una comunicación que parece dudosa. Por un lado, Mercado Libre nunca va a mandar un correo solicitando una contraseña. Ese es uno de los intentos de phishing más comunes que hay, el pedir la contraseña de Mercado Libre a través de un correo. Nosotros no hacemos eso. Y creo que es muy sencillo el tratar de identificar o descubrir cuáles son los intentos de phishing. Uno se tiene que fijar siempre el sender, que es la persona que está enviando ese correo, y darse cuenta si ese es uno de los correos identificados y que comúnmente le llegan a nombre de Mercado Libre. Y hay muchos correos que también emulan, obviamente, y son cada vez más hábiles los intentos de fraude, todo el look and feel o el diseño que tiene un mail de Mercado Libre y lo llevan a una página que de alguna forma replica también el diseño que tiene Mercado Libre. Entonces, ¿cómo hacer para identificar cuándo eso es un intento de estafa? También es simple. Uno se tiene que fijar en la dirección del explorador. Si esa URL, esa dirección, es la misma de Mercado Libre o no. Entonces, seguramente ustedes van a ver que, por ejemplo, muchos de los intentos llevan a un explorador en una dirección que dice, por ejemplo, www.sfh.mercadolibre.com y ahí ya se van a dar cuenta que es un dominio que no es el dominio puro de Mercado Libre. Entonces, creo que lo primero que pueden hacer es, cuando reciben un mail, fijarse el sender y cuando a lo mejor abren un correo que los está redireccionando a una página, asegurarse que esa página sea la URL de Mercado Libre. Esa parte del certificado de seguridad o el candadito verde que aparecen en las direcciones también es importante o no? Súper importante. Muchas gracias por decirlo. Solo traté de simplificar, pero ese candadito verde tiene detrás un montón de protocolos de seguridad que uno también tiene que buscar en las páginas en las cuales compra, no solamente en Mercado Libre, sino en cualquier página transaccional. Bueno, ¿y qué otra recomendación le pueden dar a los usuarios, por ejemplo, en fechas especiales como Black Friday o Navidad? Bueno, para comprar en Mercado Libre creo que nosotros hacemos un trabajo muy duro que a veces no se ve, es un trabajo de fondo, de poder seleccionar esa oferta y cuando Mercado Libre invita a sus usuarios a comprar en una promoción, por lo general esa oferta está curada. Es decir, solamente usamos y nos apalancamos en ofertas de vendedores profesionales, de vendedores reconocidos, de vendedores de trayectoria y de vendores que estamos seguros que van a poder dar la mejor experiencia de compra posible. Con lo cual, al entrar a Mercado Libre en una promoción, yo lo que les diría es que simplemente se preocupen de encontrar el producto que están buscando y que el precio que busquen sea el que tenga la oferta. Esa es la única preocupación que tienen que tener. Ahora, hablando en términos más genéricos o un poco más generales, a la hora de comprar una promoción como por ejemplo un Black Friday o Cyberlunes fuera de Mercado Libre en general, creo que siempre tienen que hacerse la pregunta de si esa promoción de esa oferta es creíble o no es creíble. Son un poco los mismos recaudos que uno tiene que tomar en el mundo físico. Uno no entra en cualquier local, uno no entra en cualquier centro comercial, uno generalmente entra en lugares donde a uno le inspira confianza. Entonces creo que ese mismo recaudo de decir ¿será que dentro de este lugar? ¿será que compro en este lugar? Creo que lo tienen que hacer para sus hábitos de compra online. Bueno, y dentro de Mercado Libre ¿cómo identifica un vendedor profesional y acreditado? Perfecto. Mercado Libre tiene un sistema de reputación como les comentaba, hay un termómetro, cada vendedor de Mercado Libre tiene un termómetro, que ese termómetro está construido justamente por la experiencia, por el histórico de ventas y lo que dicen sus antiguos compradores de su experiencia como vendedor. Pero a su vez también nosotros tenemos ciertas distinciones, por ejemplo, para los mejores vendedores del sitio nosotros tenemos algo que se llama el programa Mercado Líderes, en donde premiamos a los vendedores que dan una mejor experiencia en el tiempo y sostenida. Entonces para ser Mercado Líder, por ejemplo, uno tiene que tener un historial récord de ventas sostenido a lo largo del tiempo, con muy buena reputación, con una muy buena calidad de servicio. Entonces hay ciertas medallas que aparecen en los listados y en los productos donde uno busca en Mercado Libre que distinguen a estos vendedores del resto de la comunidad de vendedores. Y también tenemos, obviamente, a todas las marcas vendiendo directamente en el sitio. Tenemos casi 300 marcas que nosotros denominamos tiendas oficiales, en donde son las tiendas directamente operadas por las marcas que venden. Y ese es otro también de los elementos de confianza y tranquilidad que uno puede ver. Cuando uno ve justamente estas insignias que tienen las tiendas oficiales, puede saber que le está comprando directamente a la marca y puede comprar con total tranquilidad. Bueno, ¿y qué es eso de Mercado Pago? Mercado Pago es la pasarela de pagos, la plataforma de pagos que hace ya varios años creó Mercado Libre justamente para poder blindar la experiencia y dar total confianza, seguridad y tranquilidad. Que toda la parte de la transacción, es decir, del pago, está cubierta, está blindada por Mercado Libre. Entonces, ese es otro de los grandes consejos que doy a cualquier persona que va a comprar en Mercado Libre por primera vez. Que se asegure de pagar con Mercado Pago, porque pagando con Mercado Pago va a tener una gran, gran ventaja. Además de poder elegir entre un gran número de medios de pago y facilidades también de financiamiento. Pero esa gran ventaja es que cualquier problema que tenga con la compra, siempre y cuando siga con los protocolos de seguridad que establecemos en el sitio, cualquier problema que tenga, es Mercado Libre quien va a poder salir a responder por esa fricción, por ese problema. Y en caso de no recibir el producto, recibir el producto dañado, no recibir lo que está esperando, es Mercado Libre quien inmediatamente devuelve el dinero. Así que es muy importante que toda persona que use Mercado Libre, como vos bien preguntabas al principio, trate de hacer la operación dentro del sistema, del entorno de Mercado Libre, de la plataforma, pagando con Mercado Pago. Y esa es la mejor manera que nosotros tenemos para saber qué es lo que sucedió con esa transacción y en el caso de tener algún inconveniente, poder responder. Bueno, y además de usar Mercado Pago, ¿qué otro consejo le pueden dar a los vendedores? Porque hemos hablado mucho de los compradores, pero ¿qué pasa con los vendedores? Muy buena pregunta también. Los vendedores es la otra parte de nuestra comunidad. Obviamente nosotros tenemos una gran comunidad de compradores, pero los que le dan vida a la plataforma son nuestros vendedores. Y creo que todos los días estamos pensando en soluciones un poco más innovadoras para facilitar a que no solamente una marca, no solamente una empresa o una importadora pueda vender en Mercado Libre, sino cualquier persona natural, cualquier persona que quiera vender algo que ya no necesita, vender algo que a lo mejor se trajo de un viaje y no lo usó nunca. Con lo cual el consejo que le doy a los vendedores es que lo prueben. Nosotros en Mercado Libre tenemos la posibilidad de poder ofrecer publicaciones gratuitas, en donde el usuario no tiene que pagar ni un solo peso cuando quiere vender, ni al momento de publicar, ni al momento de transaccionar y vender a través de Mercado Pago. Entonces, aquellos que todavía no se animaron a probar la plataforma desde el punto de vista del vendedor, los invito a que lo hagan, a que lo prueben, a que se den cuenta lo buena que es la experiencia tanto de venta como de compra. Y seguramente de esa primera intención de vento, de esa primera experiencia de venta, pueden llegar a surgir muchas oportunidades comerciales para muchos de nuestros usuarios. Así que lo importante es probarlo. Perfecto, muchas gracias.